Música Los francófonos, la gente que habla francés, en Francia, Bélgica, Quebec, Canadá, Suiza, hablan haciendo ruidos. Yo no sé por qué. Bueno, yo pienso que la diferencia es que es en caballos, en una boleta. Yo me imagino que uno en Montería no joda, venía caminando y de repente... O sea, no aguantas, no aguantas. El punto. Gracias, bacana. ¿Qué pasó? ¿Estás con tu tío? Bien, un tío que es bien bacana. Bueno, ya. El tío tiene 19 años. En serio. Y bueno. Entonces el mamá me dice... ¿Por qué no se ríe? Me preguntó el tipo... ¿Qué es que vos salen a hacer? A Genève, pendant votre étage. Y yo... Y el mamá... ¿Qué mal ha dicho el cara de Montería? Porque en ese momento uno no entiende. Y lo mismo pasa con el inglés. Con el inglés es peor, porque hay mucha gente, y aquí nos dimos cuenta, que tiende a levantar... ¿Quién habla inglés? Y yo, ¿por qué? Porque uno ha visto Rambo, Rocky... ¿Qué es el problema? Era la emoción del mamá. Nunca había salido de Barranquilla. Y de repente, con su visa americana, se puso más contento que MacGyver en home center. Y el mamá llegó a la Casa Blanca, 1600 de Penn Avenue. Y se prendió de la reja. ¡No, va por fin! Ahí está el Clinton con la... Parece lo peo. Eso fue así tiempo. Parece lo peo. Y de repente, se separó de la reja. Sorprendió el barranquillero. Pero no con la belleza arquitectónica romana de la Casa Blanca, no. Está sorprendida con la bandera. Todas y todos ustedes saben que arriba de la Casa Blanca está la bandera de Estados Unidos, ¿verdad? Y el barranquillero la vio. Y al verla, con toda su suspicacia costeña, lo único que pudo decir fue... ¡No, va! El chunior de aquí sí tiene estrellas. Eso es lo mismo. Y cuando uno le trae el pedido en Colombia o en cualquier parte del planeta, uno se queda callado. Yo no sé por qué. Uno está con la novia, la amante, el puyón... Se queda callado. Y el mamá se acercó con el pedido tan... Y no, nos quedamos callados. El tipo se acercó, estaba como perdido, y nos dijo lo siguiente. Lo que vean lo que son los acentos y los idiomas. Excuse me, excuse me. Did you order this? Because I'm lost. Ya me voy a... Que me van a quedar tú en Medellín, Colombia. ¿Cómo se dieron cuenta? Me encontré con uno de mis mejores amigos del ejército. Pues yo no lo reconocía a él porque tenía pelo largo, barba... Él me vio a mí y me reconocí inmediatamente por mi peinado. Después llamaba peinado hasta cagar, pero... Y me dijo... ¿No puede ser papá? Y Ave María, pues llame papá, qué milagro, papá. Y le dije, yo te conozco. ¿Cómo hermano? ¿No te acuerdas de mi hombre? En el ejército, papá. En el guardia, papá. Yo lo miré bien y le dije... ¿El paisa? Claro, madre que yo, paisa. Entramos al sitio, vecino, dos cervezas. Joda, paisa, cuéntame tu vida. Ah, no, papá. ¿Vos te acuerdas de Carolina, papá? Yo sí, la que es de mamá. Pues sí, papá. Que ya soy papá. Dos cervezas. Y cuentan las cosas. No, papá. Ahí estudiando comunicación social en la Javeriana. Más difícil. Pues comenzamos con los chistes, ¿no? No, lo entendí. Ah, sí, lo entendí. Música de mi tierra, pero con los cables cruzados. De tanta cerveza. Y lo que me salió fue lo siguiente. Una hebra de cabello adorna mi cuerpo. No, yo me, es que tenía gripe. Ahí que son todos sanos, me dicen. Una hebra de cabello adorna mi alma. Ay, ve, mi primera cana. Ay, ya. El pares améñito y esa mezcla. Yo me desaccelé. Para los que no conocen queda pegadito armar. Del cual despegaba un jet de avianca. Manejado, piloto con piloto, con melos. y el piloto le decía al copiloto y en ese momento el chulo le clavó en la ventana y le dijo que pasó la trayectoria, el dominio del avión y casualmente en ese instante ingresaba a espacio aéreo colombiano un avión casa F-14 de la fuerza de los Estados Unidos lo que aparece en la película Top Gun para los que se acuerdan y el piloto le decía al copiloto y el copiloto Santa Marta, ahí ¿Qué es lo que pasa? Santa Marta, mira, es hermosa es realmente hermosa creo que es una de las hermosas hermosas que he visto en mi vida y estas personas de Santa Marta son las mejores en ese momento no sé qué están hablando tampoco Bill, Bill, Bill is taking a leak right now no, 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 we are the pilots from Colombia, please we need a present, I'm sorry but he's taking a leak y no, we need a plug ok, take it easy, take it easy Bill, your pilots from Santa Marta Bill Clinton what the fuck he tiras el cop cogió el teléfono ay me deja ayudarme how's he going? oh, Mr. President we've been shot we've been hit everything will be dead in a 3 seconds 2 seconds se estrayó esa munda Bill Clinton my pilots? oh my God oh my pilots the Colombians I knew of the Colombians the fucking ok, 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 ok now the army the marines the air force the police let's go to Colombia y comienzan a bombardear Colombia los gringos con bombas de 100 megatones 100 millones de toneladas de TNT que es el explosivo más poderoso que son la tierra y la primera ciudad que bombardean los gringos y yo no sé por qué Medellín o Toling, Toling en la gran casualidad Cincelejo, Edipar, Barranquilla Santa Marta Rihuacha Bucaramanga Cucuta Neiva Manizales Pereira Armenia la reacción en el Kremlin en Moscú como en la antigua Guerra Fría fue inmediata y el presidente ruso de la época Bollinger Oh, hombre es que se trae las vías Colombia, ¿tá? Yo voy a hacer la traducción del ruso al español porque me voy a cagar con usted o sea, más lo que dijo el ruso fue No, va Retomé Ahora sí el Paisan se reía y retomé Es que el desgraciado es negro Hay cuidado se me luta Pues yo a ti te desintegro Gran doble 30 Potente Me llegó la inspiración y a tu novia de repente le llegó la mensualidad Le llegó la mensualidad ¿Por qué no dejas la jerga? Vos ya te imaginarás ¿A quién le gusta mi verdad? Muy bien ¿A quién le gusta tu verdad? Ni que fuera una desdicha Yo no te digo a qué cerda Le gusta mucho mi pierna Le gusta mucho tu pierna Así que estás en la onda Ay, tu novia no es mi tierna Le fascina mi moral Le fascina tu moral Uta, 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 uta No se vaya a sentir mal Porque le gané Y no sufra Porque le gané Y no sufra Erras, erras Erras, erras A mí si no se me arruga Vive rodeado de penas